¿Qué es el plan de reconstrucción? El secretario de Inversión Pública Gabriel Rosti Y destrabado esta situación Estaremos muy cerquita a retomar la obra Lo que tenemos planificado es continuar con el sector del barrio Sancor El sector número 2 Luego volver al sector 1 Que nos quedan algunas cuadras de asfalto y también de hormigón Vamos a ver si empezamos a hacer una cuadra en calle Lainez La primera cuadra de calle Lainez en la que se empeña hacia el oeste Y luego retomaríamos el sector 3 Pero bueno, hoy está interrumpido los plazos Por la cuestión contractual y algunas dificultades con la empresa Pero estamos muy cerquita, si yo quiero, de destrabarse ese proceso ¿Se destraba y se continuó con la misma empresa? ¿Se destraba y se hace otro llamado a la licitación? No, no, el contrato nunca, por lo menos nunca se objetó Ni se desestimó, el contrato sigue vigente Lo que sí se interpusieron plazos Se prolongaron los plazos originales Y quedó como un espacio en el medio Sin ejecución, pero que tampoco se contemplarán En las cuestiones de demoras o a futuro Se interrumpieron los plazos